El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Te irás a estar siempre conmigo ¿Hable español? Muchísimas gracias ¿Me podría comunicar con él, por favor? Claro, aquí espero Es su asistente, me lo va a pasar Es Fernanda Me van a comunicar con ella Hola, Eduardo Él habla Soy Fernanda ¿Cómo estás? Fernanda Elizalde, ¿sí te acuerdas de mí? Sí, ya lo sé Bueno, en realidad Siento mucho lo de Soledad ¿Gracias? Eduardo ¿Tú estás... o mejor dicho, tú hablaste hace rato a mi casa? No ¿Cómo no llamaste tú? Técnicamente, desde que nací Nunca he llamado a la hacienda de los Elizalde Bueno, tal vez tu secretaria Parece que yo tenía que haberle dado la orden y no lo hice ¿Por qué? Ah, bueno, es que hablaron diciendo que era de parte tuya y después colgaron Pero bueno, tal vez hay algún error De todos modos, yo... Pues yo quería que tú supieras que... Mira, la muerte de tu mamá ha sido un... 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 un golpe muy fuerte para mí Vamos, quisiera saber si vas a venir Mi madre ha muerto, no tengo nada que hacer allá Claro, yo lo entiendo Pero... Está en la casa de tu mamá Están sus pertenencias y... No sé qué quieras hacer con ellas ¿Quieres que te ayuden algo? Porque puedo ayudarte Nada de eso Tal parece que de todas maneras Va a tener que resolver esos detalles Entonces te puedo pedir que me avises cuando llegues Porque yo quisiera platicar Un par de cosas contigo ¿Sobre qué? Mira, la verdad preferiría hacerlo personalmente Yo sigo viviendo aquí en la hacienda Sigo... Sigo aquí ahora con mi esposo Porque me acabo de casar No hay problema Fernanda se te ofrece algo más Eduardo... Mira, yo no sé si tú te acuerdas Pero mi papá le había prometido a mi nana Perdóname a tu mamá Que cuando ella... Muriera Exacto Pues bueno, mi papá le prometió a Soledad Que en su morada final Ella... Ella iba a estar en un nicho de la capilla familiar Pero mi madre ya está sepultada, ¿o no? Sí, sí Yo sé, pero... Es que quisiera pedir tu autorización Para... Trasladar sus restos aquí a la capilla de la hacienda Y por supuesto pedirte que vengas a la ceremonia ¿Cuándo va a ser? Ah, pues si todo sale bien Lo podemos hacer en cuanto tú llegues Porque... Yo quiero hacer un homenaje sencillo Pero por supuesto con todo... Con todo nuestro cariño Y con todo nuestro respeto Tal vez entre más pronto mejor Si no se me presenta ningún contratiempo Mañana salgo para allá Pero si necesitas adelantar los trámites Para el traslado de mi madre Hazlo, por favor No dispongo de mucho tiempo Pero me puedes avisar en cuanto llegues Para entonces yo poder organizar la ceremonia Lo haré Hasta pronto Eduardo Amigo ¿Qué vas a hacer? No pensé que te doliera tanto He intentado arrancarme este sentimiento Pero es inútil Mi amor por Fernanda Vámonos conmigo Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste No perderme ¿Qué te dijo Eduardo? Que va a venir a la ceremonia de su mamá Y a disponer de la casa Y las cosas personales de Soledad Entonces es un hecho que no ha llegado a México No, claro que no ¿Te dijo que no fue el que llamó? Eso me dijo Entonces ¿Quién fue? Si no fue él Estoy segura de que mandó a alguien a que hiciera esa llamada Bueno, va a llegar mañana Veremos si es capaz de darnos la cara A mí sí me puedes decir ¿Qué te dijo Eduardo? Es que es tan distinto al que yo conocí Porque me habló como si yo fuera una completa extraña Como si yo no le importara nada ¿Ves? Después de tantos años ¿Por qué tendrías que importarle? ¿Y con un tratamiento de fertilidad? ¿Una inseminación? ¿Algo? ¿Algo tiene que haber para que nosotros podamos conseguir un hijo? Tú estás habilitada para tener los hijos que desees Pero biológicamente hablando No serían hijos de Aníbal Doctor ¿La infertilidad de mi marido no tiene cura? No, Priscila No quiero que se entere de su problema Porque esta noticia Acabaría con nuestro matrimonio y... Y con su vida En algún momento Aníbal se dará cuenta de que algo no está bien Lo entiendo Pero en estos momentos mi esposo está muy presionado Por lo pronto quiero que mantengamos el secreto Hasta que yo encuentre el momento más adecuado para decirle la verdad Eso lo entiendo, Priscila Pero si Aníbal viene a preguntarle sobre los resultados de sus exámenes Yo le hablaré con franqueza de su problema No se preocupe, doctor Eso no va a suceder Se lo garantizo Entonces, cuento con su silencio Gracias Ahora las cosas cambiaron Y por primera vez no soy yo el que espera estar cara a cara frente a Fernanda Elizalde Eduardo, yo no entiendo para qué te escondiste Si vas a terminar dándole la cara a la señorita Fernanda Señora Jacinto Señora ¿Te enteraron celos porque ahora es la señora de otro? Yo qué sé Pero no me importa No te importa, ¿qué le vas a decir cuando la tengas cara a cara? Pero siendo tú No como cuando nos encontramos en la gasolinería No le voy a decir nada ¿Nada? Pero si le acabas de decir que llegas mañana Voy a hacer por una vez en la vida que Fernanda sienta lo que yo sentí durante largos 15 años Esperar una carta suya que nunca llegó Entonces Eduardo Juárez jamás llegará Porque él ha muerto para siempre ¿Pero qué te tiene tan molesta? Oye, nada, olvídalo Reconozco Dime qué es Ok Pues me da mucho coraje haber creído todo este tiempo que cuando volviera a ver a Eduardo pues iba a ser algo especial, ¿no? Entonces resulta que este sueño con el que crecí Pues se desbarató en un instante ¿No será que idealizaste demasiado la imagen de Eduardo y de lo que sentían cuando eran niños? Pues tal vez, sí, pero ahora que lo vea esa imagen va a cambiar O quizás no Fer Siendo realistas Lo mejor sería que Eduardo no regresara Tengo que ir Fernanda, voy contigo Que nos lleve Lucio ¿Vamos? Vamos Mis conjeturas resultaron ciertas Fernanda nunca olvidó a su amor de infancia Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias! No puedo defraudar a mi padre Él espera que le dé un nieto El nieto que heredará su fortuna Y la de Luz Elizalde Y mi sueño de ser madre Se va a quedar en la lava Eso debe ser mi fuerza para recuperar el amor de Aníbal Ay, ¿cuál amor? A mí Aníbal nunca me ha querido ¿Bueno? Priscila ¿Quién habla? Vladimir Piñeiro Sí, el amigo de Damián, ¿te acuerdas? Ah Pensaste que no te iba a llamar Bueno, en realidad sí Entonces, ¿para qué me diste tu teléfono? Bueno, ¿es un interrogatorio? No, no ¿Cómo se te ocurre? ¿Pensabas si podríamos vernos otra vez? Pero... No, no se me ha olvidado que eres casada Eso a mí no me importa Y espero que a ti tampoco Entonces, ¿quién te llamó fingiendo que era de parte del hijo de Soledad? Perdón Me refiero a la llamada Supongo que alguien que nos quiera asustar ¿Y quién te hace creer que ese alguien no es el mismo Eduardo? Eso lo voy a comprobar cuando yo lo tenga frente a frente Vine a darte la noticia de tu vida Te ganaste una beca para estudiar historia del arte en el desierto de Sara No Algo mejor que eso Me dieron los resultados de tu prueba de fertilidad Te felicito Con prueba que eres un vigoroso semental ¿No te alegra? Jacinto ¿Tienes idea Si alguien más, además de Margarita y tú, saben que yo regresé? ¿Que nosotros anduvimos de lemos largas? No Me refiero a alguna persona que se haya dado cuenta Pues no lo creo ¿Por qué? Alguien llamó a Fernanda diciendo que era de parte mía y le colgó ¿Será que alguien de por aquí te reconoció? No, no, eso no, lo dudo Si no me han reconocido mis amigos ni los se les salgo Pues entonces Eduardo Creo que hay una persona con la que tengo que hablar Pero antes tengo que resolver un problema más serio Preparar una sorpresa para Fernanda Elizalde Hoy todo cambió Y es que he seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Que mañana es para siempre